Estampas en blanco y negro, navidades marcadas por la austeridad en épocas donde el ayuntamiento tenía otras prioridades y otro presupuesto. El Belén en el arquillo de la Plaza Nueva y unas pocas calles céntricas con una parca iluminación era todo lo que alcanzaba la programación municipal para estas fechas tan señaladas. Desde entonces mucho ha evolucionado la Navidad en Sevilla para llegar a convertirse en una nueva temporada alta para el turismo en la ciudad. Lejos quedan ya los años en los que las calles de la capital andaluza no se engalanaban con iluminación navideña. En las primeras Navidades democráticas se podían contar con los dedos de las manos las pocas calles, todas ellas en el centro, en las que había algún tipo de decoración. Poco después llegó a los barrios, eran los propios vecinos y las asociaciones de comerciantes los que se organizaban para vestir de Navidad sus calles. Con los 90 llegaría la iluminación a la fachada del Ayuntamiento, muy similar a la que existe actualmente, y a los árboles de muchos puntos de la ciudad. Con la llegada del nuevo siglo se iluminaron también otros iconos como el Arco de la Macarena o el Puente de Triana. Sevilla empezaba a vivir la Navidad de otra manera, pero sin duda el hecho que marcó una anteción después en estas fechas fue la llegada del Mapping. Ese espectáculo fue capaz de convertir estas fechas en un nuevo pico de oro para la llegada de turistas a la ciudad.